Hoy en DHWeb Noticias, urge en México presupuesto con perspectiva de derechos humanos, dice la CNDH. Mexicano presidirá Comité contra Desapariciones de la ONU. 385 millones de niñas y niños viven en pobreza extrema, según UNICEF. Acompáñenme a conocer los detalles de la información. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Le doy la bienvenida a DH Noticias. Este es el resumen de derechos humanos. Comenzamos. En México, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, expresó que las autoridades en México deben reconocer la urgente necesidad de contar con un presupuesto público con perspectiva de derechos humanos, que cuente con metodologías apropiadas para colocar a la dignidad humana en el eje central de la formulación, discusión, aprobación, ejercicio y evaluación del gasto federal. Durante la ceremonia inaugural del Seminario sobre Presupuesto y Derechos Humanos, el defensor se pronunció porque la reducción presupuestal no afecte a los grupos sociales en situación de vulnerabilidad, personas con discapacidad, mujeres, migrantes, poblaciones desplazadas y adultos mayores, entre otros. El mexicano Santiago Corcuera fue nombrado presidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas para los próximos dos años. Así lo dio a conocer la Red Internacional de Derechos Humanos. El nombramiento se produjo en la apertura de la decimoprimera sesión del Comité, que tuvo lugar en Ginebra del 3 y hasta el 14 de octubre. La Red es una organización no gubernamental que contribuye al fortalecimiento de las capacidades de actores vinculados a la promoción y protección de los derechos humanos ante la ONU. El titular de la Defensoría del Pueblo de Colombia, Carlos Alfonso Negret Mosquera, llamó a dar los pasos necesarios para construir la unidad que permita a Colombia definitivamente reencontrarse y poner fin a todas las violencias. Después de conocerse el resultado del plebiscito sobre los acuerdos para la terminación del conflicto y la construcción de la paz en Colombia, el defensor expresó que el domingo pasado el país sudamericano dialogó democráticamente a través del voto y se avanzó un paso más en dirección a una paz en la que todas las personas estén de acuerdo. El defensor ratificó la misión de paz y estimó necesario convocar a las y los jóvenes para que desde la academia y su creciente interés por la realidad del país trabajen por construir una mejor sociedad. Un nuevo estudio del Fondo de la ONU para la Infancia, UNICEF y el Banco Mundial reveló que casi 385 millones de niñas y niños viven en condiciones de pobreza extrema. Según el informe, en 2013 casi el 20% de los menores de países en desarrollo tuvieron que sobrevivir en hogares con una media de ingresos de 1.9 dólares al día por persona, mientras que la cifra para los adultos en esas condiciones era de 9.2. El informe se basó en datos de 89 países que representan al 83% de la población de los países en vías de desarrollo. Esto ha sido todo por el día de hoy, le agradezco el favor de su atención y le invito a que nos haga llegar su opinión a través de nuestras redes sociales, en Facebook simplemente como DH Noticias y en Twitter arroba DH Noticias guión bajo. Yo soy Aldo Núñez, hasta la próxima.